Se escurre el tiempo entre mis manos Las mismas que me hicieron un traidor Cacé las balas por mis fracasos Soy responsable de mi propia decisión Sigo acá esperando respuestas Somos actores de finales propios Que sufren por todos Creyendo en mi corazón Que siempre engañó Fue semilla que bajó la tierra Pidió a gritos la tardía tormenta Nunca quise hogar este lugar No hubo forma de recomenzar De tu boca salen las mentiras Fuimos ciegos a la luz del día Y aunque no haya fuerza Levantaré mi escudo Tu mi refugio será Mi fortaleza Rotos por dentro En tierran silencios Eterna condena Escupe la escudia Estúpidos cuentos Mancharon el precio De toda la historia Quebraron memorias Alzo mi voz Alzo mi voz Vuelvo a decirlo Lo que intento aplastarme Hoy me hace más fuerte Aunque una ciudad Aunque una ciudad Se levante contra mi No temeré Firme estaré Alzo mi voz Vuelvo a decirlo Lo que intento aplastarme Hoy me hace más fuerte No temeré Aunque una ciudad Se levante contra mi No temeré Firme estaré Sustentas mis pasos Enderezas mis pies Esta es mi fe No me quebraré Firme estaré Firme estaré Firme estaré Firme estaré Gracias por ver el video.